Tenemos en la Nueva Formosa la tercera etapa que son 1.741 viviendas que están en un proceso de ejecución de más del 56% y nos hemos parado a pesar de que no recibimos las remesas que nos corresponden. No hemos suspendido la obra, hemos amesetado el grado de inversión y conjuntamente en un acuerdo con la Cámara de la Construcción de los obreros, de todo para no parar la obra, seguimos haciendo pero no en el ritmo que tiene que ser, que yo también creo que en pocos días podemos restaurar eso porque seguimos con la gestión. Las 800 viviendas del plan hídrico, porque no nos tenemos que olvidar. Hasta hace poco estábamos peleando con las aguas del río Paraguay. Aquí, ¿se acuerdan ustedes? Cuando llovía y teníamos problemas con la bomba y teníamos... Hace poco y ahora ya nos está faltando agua. Bueno, este es nuestro ambiente, esta es la forma en que nosotros tenemos que estar acostumbrados a vivir con este tipo de adversidades. Pero tampoco nos tenemos que olvidar muy rápido. Y esas cuestiones después dejan secuelas. Dejan secuelas y secuelas muy jodidas, muy graves. Las destrucciones de puentes, las destrucciones de los caminos, las destrucciones... Bueno, todas las inversiones que se han hecho para enfrentar esa emergencia se han hecho con recursos genuinos del tesoro de la provincia de Formosa. No hubo un programa exclusivo a nivel nacional como se ha hecho en otras épocas para enfrentar esta situación. Hasta ahora no se ha hecho. Bueno, si esto molesta, lo lamento. Pero yo dije, voy a agradecer lo que tengo que agradecer. Y voy a levantar la voz cuando tengo que levantar la voz para defender a los 600.000 formoseños. Así que para esos medios que todos los días solamente quieren llevar desesperanza en nuestro pueblo, que lo sigan haciendo. Pero le vuelvo a decir que no van a tener éxito. Porque nosotros trabajamos y vamos a seguir trabajando para tener un pueblo feliz y una patria grande.